No, 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 no para que el amor y mi vida un poco más de mi vida de mojar toda la alegría y con la costa de mi vida bailando, gozando bailando, gozando bailando, gozando mi vida no dio para la vida y mi vida no lo digo y dice baila, baila y baila baila y baila baila y baila ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Que no te lo he hecho la vida! ¡Que aquí llego a nuestro pico! ¡Te salió mal de puta! ¡Por el finoso! ¡Por el funcionario! ¡Ahora solo te vas a cuidar! ¡Por eso me lo sentí en los hermanos! ¡Erena Lugas, la donesina! ¡Tú ya estás mi vida, hombre! ¡Para mí todo cambió! ¡Por que tú eres el único amor! ¡Que me da todo! ¡Que es el que nos conocimos! ¡Por que tú ya estás mi vida! ¡Para mí todo cambió! ¡Por que tú eres el único amor! ¡Que me da todo! ¡Que es el que nos conocimos! ¡Que no te lo he hecho la vida! ¡Por que en mi corazón! ¡Ahora que amamos! ¡Para mí todo! ¡Ahora que amamos! ¡Que me da todo! 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 ¡Si! 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 ¿Dónde están las solteras? Le vamos a pedir por favor con todo el cariño, todo el mundo por favor vamos a bailar tranquilamente por favor porque en el escenario también estamos aquí acá lo ha pasado para el vecino, vamos ahora ¡Gilmiller! 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 Gracias.